Esta noche hace frío, pero tú serás mi abrigo Ay amor, caliéntame un poquito, esta vez no habrá testigos, solo tú estarás conmigo Ay amor, ven dime algo bonito Amor, 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 discos yo te amaré, amor, 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 te daré Quiero que seas mi caramelo, hacerte un chocolate y que tu amor me mate así Quiero que seas mi caramelo, hacerte un chocolate y que tu amor me mate así Hace tiempo te esperaba, de que tú lo imaginabas Ay amor, caliéntame un poquito, no vas a olvidarme nunca, esta noche no te salvas Ay amor, ven dime algo bonito Amor, 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 discos yo te amaré, amor, 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 te daré Quiero que seas mi caramelo, hacerte un chocolate y que tu amor me mate así Quiero, quiero que seas mi caramelo, quiero que seas mi caramelo Quiero, quiero que seas mi caramelo, muero, 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 loco de remate Quiero, quiero ser la dieta de tu amor Quiero, quiero que seas mi caramelo, hacerte un chocolate y que tu amor me mate así Quiero, quiero que seas mi caramelo, muero, 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 Quiero hacerte un chocolate y que tu amor me mate así Quiero que seas mi caramelo, hacerte un chocolate y que tu amor me mate así